vamos a ingresar al público ahora admitir oh que hay harta gente en la sala espera ay no me digas un poco nerviosa buenas noches amigos de medieval.cl estamos por dar inicio entonces a la última sesión de nuestras jornadas de historia medieval bueno yo creo que al final ya nos despedimos vamos a dar la bienvenida a nuestra expositora de hoy Elizabeth Ray quiero hablar sobre el legado de los vikingos ¿cómo estás Elizabeth? hola Jorge ¿cómo está? buenas noches hola a todos ¿cómo andan? bien bueno hemos llegado ya al final yo me voy a encargar de la parte técnica acá admitiendo a las personas que están ingresando y viendo también el fanpage te dejo Elizabeth y vamos con atención a lo que nos traes hoy día muy bien perfecto gracias Jorge gracias a todos por estar que lindo ya estamos en la última sesión increíble que hayamos llegado a la tercera semana así rápido espectacular han sido realmente los comentarios que he tenido los agradecimientos a todos por los comentarios es un gusto y un honor yo que soy una simple amante de lo nórdico recibir tan lindos mensajitos me aliento a seguir mucho más muchas gracias para la última sesión que vamos a comenzar hoy vamos a ir directamente sesión 3 vamos a ir a ver un poco de edas y sagas vamos a hacer un repasito cortito dinastías semi legendarias los singli los yoldun y los centros comerciales del báltico luego iremos directamente a la expansión al continente y que nos dejaron pero una vez que hagamos el cierre al final ver bueno justamente lo que era siempre el título de las tres sesiones quitando mitos y revelando verdades bueno acá les puse yo fotitos en general de la saga las edas acá algo de lo que son los hongos acá está bueno la gerta el lift algunos de los dracars de viaje vamos a comenzar nomás con las edas bien que son las edas tan famosas que uno escucha las edas y las sagas en el mundo nórdico vamos a ir ahora a detallar con cuidado que son compilaciones de historias relacionadas con la mitología nórdica son parte de una tradición escáldica de narrativa oral que fue escrita por eruditos que preservaron una parte de esa historia se dividen en dos partes la edad menor o prosaica escrita por Snorri Sturlson quien fue un historiador y un escaldo islandes los textos están escritos en Kenigar una forma de poesía escáldica del siglo IX los Kenigar generalmente iban entre cuatro y seis renglones generalmente eran paralelos los seis llevaban mucha mitología incluida por eso para estudiar los Kenigar previamente hay que saber mucha mitología para lograr comprender el significado completo la mayoría de estas edas fueron escritas en esa clase de texto los Kenigar la eda mayor o la poética que es la que está incluida en el Códice Regius fue escrita por Sigmund Sigmund en el XI es recopilación de poemas antiguos de carácter mitológico y heroicos previos a la cristianización de Europa de Escandinavia se conservan 31 escritos en el Instituto Arne Magnusson que queda si mal no me equivoco a tres cuadras de la Hammond en la iglesia donde está el monumento del Iperica 31 eran aproximadamente unos 200 o se perdieron o se quemaron solamente 31 son los que se encuentran en el Arne Magnusson por suerte menos mal eso se pudo rescatar no se lo puede visitar uno cuando tengo varias amigas que han ido y no, está como en un sector privado se los puede ver así como de lejos pero bueno el hecho que ya estén cuidados ahí es lindo seguimos la edad mayor en el tiempo generalmente estas son como las más conocidas o las que han sido más relevantes en la historia nórdica la edad poética o Boluspa lejaba mal a los discursos del Altísimo que es todos los relatos que va haciendo Odín cuando estaba colgado en el árbol con el tema de las runas que lo veíamos en la clase pasada un poquito el Grimnismal que es el discurso de Grimnismal que intenta llegar al Asgard entonces hace todos unos previos pasos para con diferentes personajes que se van cruzando en su camino para intentar saber las Sigrid Fumal son los consejos de la Valkyrie al guerrero Sigurd porque él quiere saber cómo llegar al Asgard y ella le aconseja qué hacer qué no hacer las Locasina son los discursos de Loki quizás son como las partes más que comedia satíricas de lo que es la historia nórdica y el Vectamista son los sueños de Valder y Valder antes de su muerte había tenido muchos anuncios de lo que le iba a pasar pobre hasta que finalmente fallece pero después vuelve no se preocupa se iba la eda menor acá tenemos el Gilfanin o la alunación de Gilfi y el Skaldaparmal o el diálogo entre Aegir y Bragi son diferentes puntos de vista que da la mitología con muchos toquecitos de historia también donde ahí se va mezclando lo que es el misticismo lo heroico la mitología eda proviene de Oddi que es la escuela donde Snorri fue educado en Islandia esto me pareció un detallito para agregar las sagas nórdicas ahora vamos a la otra serie son obras literarias medievales del siglo XII al XV narraciones en prosa islandesa simulan una traslación generacional familiar las epopeyas de un padre un hijo el nieto generalmente son de origen anónimo saga proviene del verbo alemán Zagen que es decir o relatar de ahí viene saga la Ildinga saga es una de las más famosas por supuesto la Ildinga book que es el libro de los irlandeses la Landmana book que es el libro de la colonización la escrita por Ari Tornison y la Bolzunka o la saga de los tiempos antiguos la Konusgagur o la saga de los reyes y las dos más famosas que es la que personalmente a mí me llegaron más que son la saga de Erick el Rojo y la saga de los irlandeses que es la del descubrimiento de América por eso puse acá la fotito para recordar muy bien acá tenemos las sagas en Suecia y Dinamarca la Gemis Kirla son las crónicas de los reyes nórdicos escritas en nórdico antiguo por Snowy Sturlson alrededor del 1225 Gemis Kirla ¿qué significa? el círculo del mundo porque va desde el comienzo al final del comienzo al rañador toda la historia completa comienza con la legendaria dinastía de los Inglin continuando hasta el rey Harald Farnheim en el siglo IX y la muerte de Einstein Mayla en 1177 que incluye la saga de los Inglin la llegada de los dioses nórdicos y la división con la rama Schildin hasta Inglil alrade en el siglo VII la gesta de Anorum en cambio ese fue desde el punto de vista danés fue escrita por Saxo Gramático trata sobre la historia de Dinamarca a pedido del rey Valdemar el Grande es una obra compuesta por 16 tomos escritos en latín en prosa muchos están de mitología los otros por la historia medieval y los ay perdón los fragmentos se conservan ahí en la biblioteca real de Dinamarca eso es un puntillito nomás para que veamos entre saga y edad porque el tema más fuerte de hoy es lo que es la conquista así que vamos a ir para el otro lado muy bien dinastías nórdicas ¿cómo comenzó toda la historia de lo que son los reinos de Noruega Suecia y Dinamarca justamente los tres principales la edad de hierro germánica este tema lo vimos un poquito en la primera clase cuando hablamos con el tema de Wendel la edad de hierro los inicios mitológicos y heroicos de esta cultura provienen del periodo proto histórico conocido como edad de hierro germánica para nosotros coincide con la era de Wendel del principio del 5 al 9 antes del espacio volvemos un poquito de lo que vimos en la primera clase se comienza a desarrollar un proceso de centralización que aún no había penetrado en la región de Escandinavia Jutlandia la península comienza a experimentar estos procesos de centralismo obteniendo una tribu el dominio proveniente sobre el resto del territorio acá justo yo puse el mapa después vamos a aclarar bien con más detalle es la zona de Dinamarca la tribu a la que se hace referencia acá es los Jutos Jutos de ahí viene Jutlandia la tierra de los Jutos ¿qué le pasa a los Jutos? acá empieza justamente las leyendas heroicas de Beofu las migraciones masivas hacia Escandinavia anglos y sajones hacia Britania Jutlandia queda atrapada y deciden pedir ayuda al rey todo eso rápido les llevó prácticamente 80 años vamos a ir ahora a desglosar un poquito acá les preparo un lindo mapa para entretenernos esta es Jutlandia acá está Zelandia Fionia las islas esto era lo que era la provincia Skane que hoy es el sur de Suecia hoy pertenece a Suecia anteriormente pertenecía a Dinamarca era el territorio que compartían con los Gautas los Gautas estaban acá los Gotlandeses y los Daneses una vez que los Daneses se toman estos Gautas se van quedando arriba cuando los Suillones invaden a los Gotlandeses deben irse para lo que es Britania que eso lo vamos a ir viendo cuando sean las invasiones británicas volviendo al tema de Jutlandia ¿por qué decía que la tribu quedó atrapada en el camino? los Jutos tienen mucha referencia con los Teutones que estaban en el norte de Jutlandia justo por acá al final ¿qué teníamos? acá tenemos los Frisios de este lado tenemos los Vendols de este lado los Obroditas y las otras tribus eslavas que estaban que estaban acá en el sur Sajonas perdón no Sajotas ¿qué pasa? Canolingio viene avanzando es que yo les conté que llevo como 40 años lograr pasar el RIN a los territorios Sajones mientras se tuvieron los Obroditas todos juntos no hubo problema ¿qué pasó? los Obroditas son comprados por así decir por los francos y ahí se rompe logran romper lo que era la fortaleza fuerte de los Sajones en el norte de lo que es el norte de Alemania chicos los Sajones ¿qué hacen? tienen serios problemas porque no son la cantidad con los Vendols para hacer frente a semejante ejército entonces empiezan todos a subir todos empiezan a subir y a juntarse todos en Jutlandia acá ya estaban los Anglos parte de los Sajones los Jutos los Teutones y dos o tres tribus más que estaban desparramadas acá incluida acá que estaban los Daneses muy bien ¿qué hacen? los Anglos y los Sajones antes de desaparecer empiezan a emerger la Britania esto lo ven en la última película del Rey Arturo la que se hizo hace como 10-15 años atrás que muchos decían que eran los Vikingos no eran los Anglos y los Sajones de ahí viene Anglos Sajones ellos fueron los primeros en llegar allá a la isla quedan algunos los que no pueden ir se quedan acá los Jutos son muy pocos para hacer frente los cristianos venían ya avanzando ¿qué hacen? piden ayuda al Rey Dan el Dan de ahí viene Dinamarca por el Rey Dan primero que acababa de asumir también tenía que fortalecer el reino entonces los Jutos le dicen miren si usted nos ayuda cerramos la frontera y hacemos un solo reino solo apoyamos a usted como rey ¿qué le parece? entonces el Rey Dan dijo yo los ayudo y hacemos todo un solo reino así fue logra el Rey Dan unificar todo todas las provincias del sur Zelandia Fionia y todo Yutlandia y al final construyen la famosa Danivir que la muralla danesa que hoy en día todavía hay partes así que si pueden ir a verla debe ser fabulosa entonces ¿qué pasa? ahí es una gran la famosa frontera norte que es lo que los limita por muchos años a los carolingios de seguir avanzando muy bien todo ese proceso yo les conté llegó entre 40 y 80 años se logra unificar Dinamarca y ahora había una superpoblación gigante acá ¿qué hacemos con eso? empiezan justamente a mirar de Suecia a Noruega de Noruega para acá van y vienen de ahí van a surgir después los que son los centros comerciales del Báltico demasiada gente y eso fue uno de los motivos de la expansión para demasiada gente muy bien acá vamos a ir un poquito a lo finito en la saga Yoldunga y la saga de los Inlins ¿cómo es la historia? Odín habitaba en Asia en Shittia cerca del río Don y conquistó el norte extremo de Europa le dio a Suecia su hijo Inbio Frey y a Dinamarca su hijo Shil o Yoldrum desde entonces los reyes de Suecia fueron llamados Inling y los de Dinamarca Sholduns o Shildens los Kolduns o los Zindlings es la línea noble basada en Lesch en Zelandia los Zindlings o los Behr es la línea noble establecida en Oluksala el reino es Behr lo que hoy es prácticamente la Ante era Oluksala ahora es Oluksala y los Killfinger que deriva de los Zindlings una vez que estos miraron a Noruega son los Unikin en los Killfinger hubo muchos puntos de vista muchos decían que eran parte de lo que había quedado de los Erulos que se instalaron cerca de Oluksala y contuvieron un cierto poder político y otros que no que en realidad eran cuando se divide la rama que ya vamos a ver ahora y ese grupo pasa a vivir a mudarse a Noruega lo que quedó de ellos son los Killfingers pero todavía está bastante confuso por momentos tienen como los dos puntos de vista esas son las tres prominentes familias fuertes dentro de lo que es las dinastías nórdicas esto me pareció lindo contárselos porque muchos se preguntarán ¿por qué se llaman los países? por lo menos yo me lo pregunto siempre ¿por qué los países se llaman como se llaman así? ¿por qué Dinamarca se llama así y Noruega y Suecia? bueno según las crónicas de Lerge escritas en 1170 cuenta que en Uppsala había un rey de nombre Iper quien tenía tres niños Dan quien gobernaría Dinamarca Nor o Norri quien lo haría en Noruega y Osten quien lo haría en Suecia entonces Dinamarca por el rey Dan I recién escondaba Suecia por la tribu real Svearosverige que es el reino propio de Uppsala y Noruega monarca hijo del rey Iper de otro punto de vista porque acá hay mucha mitología mezclada con el tema heroico con el tema real hasta hace muy pocos años todavía se mantenían las dos se mantienen porque es una forma rica también de contar la historia los dos puntos de vista según la crónica de cómo Noruega fue habitada el nombre proviene de un monarca legendario bisnieto del gigante Foniotru nieto del rey Snaer e hijo del rey Torrid de Gotaland Kebeln y Osterland Osterland hoy en día sería el sur de Finlandia abarcaba todo ese territorio por ende hoy la cordillera principal de Noruega se llama Jotan por el gigante y este era un detallito que les quería contar este es el mapa de cómo estaba en ese momento distribuida cuando empieza ya a poblarse estamos cerca del 845 acá está en verde lo que es Jotlandia ya del reino completo lo que estaba Noruega como ven comparten acá parte también de lo que hoy es Suecia el reino de Vesfol que fue el corazón de los noruegos donde estaba Tunsberg compartía mucho con Suecia acá está Uppsala y Virka que son los dos centros importantes que vamos a tener después Gedevi porque cuando hicieron la DANE Virka ese es un detalle que no les conté que está muy bueno ¿qué hicieron? el centro comercial más grande les quedó a ellos pero ¿qué pasaba? del otro lado estaba River entonces dijeron nosotros también cada uno tiene el suyo ni Sonzo los reyes DANE que le hicieron después ¿qué hacen? le prenden fuego a Rerick y por ende todo el convenio se fue a Gedevi fue vivísimo cerraron la frontera ahí y suerte para los que quedaron del otro lado eso fue una estrategia muy buena que creo que hasta hoy debe funcionar muy buena muy bien chicos seguimos acá vamos a contar un poquito cómo empieza a pasar el tiempo de esta hebra germánica que hablábamos recién al famoso 793 que es cuando empieza el corte y la expansión que siempre menciono yo la otra vez el rey DANE asiste a los justos se convierte en rey de todo el territorio y delimita el reino que incluía las tres provincias Kansa que veíamos recién Zelanda, Fionia y la isla de Bornholm territorio fuerte de los hérulos Bornholm Jutlandia hasta la frontera Saksonae donde construyen la DANE y Birke lograr pasar esa frontera solamente la logró unos 200 años después los francos cuando bueno el rey Gorm y su hijo Harald Bluetooth aceptan el cristianismo si no todavía lo seguirían intentando pero bueno según la saga Shirlin Haldan hijo del rey Frotti y padre de los dos reyes que lo heredarían Rodgar y Jalga son nombrados en la épica de Beorful para los que lo han leído o no la historia del rey Beorful pero es un un navegante importante un capitán un jarsir que vive en Gauta en el reino de Gauta le piden ayuda porque ¿qué pasaba? el lersh que estaba en el corazón de Jeroth que era la sala más grande del rey Rodgar estaba siendo atacada todo el tiempo necesita ayudas porque no sabía ya qué hacer el pobre Beorful que estaba ansioso de tener éxito en su campaña porque era joven y quería éxito se va hasta Jeroth logra conquistar destruye que era el Grendel que era el monstruo que los asolaba todos y después bueno vuelve como un héroe al reino Gauta y se convierte en rey después muchos años después tiene que enfrentarse a un dragón que es el que le da muerte esa es la historia la película por si algunos la vieron a Beobull cambia un poco como en realidad ahí pasa toda la historia en lersh y el mismo dragón es un hijo de él con una bruja diferentes puntos de vista pero la historia en sí es esa justamente el fuerte de la historia muestra esa esa ansia de querer la patria y querer volver el que quería ser el rey de los Gautas más que de los Danenses pero bueno acá dice continúa la rama de los Sheden hasta Sigurrin en el año 756 Sigurrin fue uno de los reyes un rey muy importante porque a partir de él se empieza a dividir la rama con la tercera familia que hablábamos recién y para los que ven a salir los vikingos este detalle les va a interesar los hijos del rey Sigur serán los primeros reyes de Suecia y Noruega el hijo el Ragnar Lobrol Sigur son rey de Suecia Dinamarca y sus hijos reyes de Noruega por el lado de la dinastía Uymair que es de Aibar en Irlanda y la casa de Munzo que va a ser por el lado de Bjorn en Uppsala liderada por Bjorn Ironside acá está justamente el tema de Ragnar Lobrol no se guían mucho por la serie la serie a ver se mezcla como que ya Ragnar y la ganta tienen que tener 300 años para abarcar todos los hechos históricos que cierra la serie han querido buscar una forma didáctica de englobar toda la historia de los Inglis y los Inglis porque son los más daneses y mezclaron mucho la historia de Robol y demás algunas cosas son mucho invento chicos otras están muy lindas pero bueno este tema lo hicieron bien las dos ramas como se dividen justamente la rama de Bjorn y la rama de Aibar eso ya lo vamos a ver después con más detalle muy bien seguimos los Inglis en Uppsala mediados del siglo 7 y ahí viene el rey que yo les comentaba el rey Injal y el Rade provoca la escisión de la casa de Inglis en Escandinavia este rey estaba muy enfermo de la cabeza pobre hombre realmente estaba enfermo muchos creen que en Game of Thrones cuando fue el famoso rey loco que prendía fuego a todo vino por este rey leí una vez en una nota sí puede ser porque le gustaba prender fuego a todo estaba muy mal para lograr tener el poder de Suecia completo de Suecia no perdón del reino Suyón de ahí viene Suecia e invita a todos los ya los ejercires todo porque antes eran como 17 mini reinitos que había cerca los junta todos en la sala y los prende fuego y él se va con la hija bueno obviamente las venganzas iban a venir después por supuesto en medio de esa historia él después se suicida y ahí se divide la rama en dos partes asesinato de reyes suyones y gotlandeses en el salón de Uppsala provoca la huida de su hijo mayor Olof Tratalia a Barmalan Barmalan está hoy cerca de la frontera con Noruega el antiguo el antiguo el antiguo el antiguo que es el cruce que hoy en día es el parque nacional que se cruza por ahí en Uppsala asume el tatarabuelo de Rania para que vean que ahí se divide ya la rama ¿qué pasa? Olof Tratalia es asesinado en Barmalan por su propia gente en realidad porque cuando él decide mudarse a Barmalan armar su reino no le va bien la cosecha como que los mismos granjeros que lo siguieron furioso por todo lo que ha dicho el padre lo asesinan a él su hijo Haddan Bietbein decide cruzar el Esgogen e instalarse en Noruega ahí cruza la rama de los Inglings a Noruega se hace justamente el pase territorio familiar de su madre y su abuelo Grasole y Ar la zona esta que luego va a ser después unificada como el Vesford que es toda la parte del reino noruego comienzan los Inglings en Noruega cuatro descendientes posteriores le llegarán le llegarán a Harald Haddan Danzan los territorios para formar el reino de Noruega y convertirse en el primer rey en el 872 Harald en realidad él a los 22 23 años ya era rey porque en realidad fue fácil porque ya heredó directamente de todos los otros sus abuelos sus tatarabuelos los territorios por el lado paterno y materno él le tocó algunos detalles nomás afirmar sobre todo en el norte cerca de de los Lat de Mor y en Rogaland que es donde él se aspianza fuertemente entonces de ahí es como que tiene más fuerza para las otras campañas porque él era todavía muy joven muy bien es que hasta la victoria de Harbson en Stavanger donde lo proclaman rey Harald Harald tuvo dos hijos de relevancia de todos sus hijos tuvo muchísimos hijos pero tuvo dos que fueron muy muy importantes en la historia nórdica el Eric Blocksack Aralson que fue quien lo sucedió inmediatamente y fue un desastre como rey porque justamente Blocksack hacha sangrienta imagínense entre lo que ya visió el padre con los impuestos que han sido extremos por ende eso motiva que mucha gente se mudara a Islandia ahí empezó lo que fue el primer desplazamiento y aparte no sabía gobernar por eso duró poco y muchos de los Hirts que estaban a su lado que sabían que el hijo menor de Harald estaba a cuidado de Atlastán allá en Inglaterra entonces que era Jacob primero el bueno logran que él vuelva y convertirlo en rey fue uno de los mejores reyes que tuvo la historia nórdica y mi preferido seguimos ahora vamos a pasar al por qué los carolingios querían tanto Yutlandia y la zona del Báltico por esto los centros comerciales del Báltico hablamos del periodo del 500 al 800 siempre estamos hablando ahora antes de la expansión muy bien acá les preparé dos mapas para que después tranquilos ustedes lo vean pero generalmente acá vamos a interpretarlos bien como ya habían pasado prácticamente más de 100 años la gente había quedado como bastante englobada en lo que era Yutlandia Zelandia Skane todo que está acá en rojo era todo lo que era el reino danés en el mapita verde están directamente las triangulaciones con los reinos y las ciudades comerciales ¿qué hacen? dicen bueno ¿qué vamos a hacer acá? no podemos estar mirando el techo tenemos que hacer algo nos vamos a poner a comerciar recuerden que yo siempre les cuento que el 90% de los noruegos eran granjeros la mayoría comercio y granja era el principal y si quedaba tiempo se iba a la campaña y acuérdense que esto es antes recién apenitas algunos que otros iban asomando alguna costa para saber sobre todo dónde estaban los anglosajones a dónde se habían ido eso después el gran entierro de Sutton Hall en Inglaterra que es la zona donde después van a ir los vikingos después más tarde hay mucho paralelismo entre lo que se encontró en Sutton Hall y lo que está en Vendel casi al mismo tiempo los mismos cascos los mismos tipos de enterramiento las mismas piedras rúmigas entonces muchos de ellos quieren saber a dónde se habían ido qué habían hecho los centros acá los centros más importantes ¿qué hacían? daban vuelta desde el mar del norte al mar báltico acá tenemos Gedevi que es el que yo les contaba el corazón del otro lado de la Danivirka de acá navegaban directamente hasta Virka que está acá ese estaba en Suecia de ahí cruzaban a Kaupan ese estaba en Noruega Kaupan en realidad significa lugar de comercio la zona apropiada del Kaupan era Skirinsal cerca de todo el territorio cerca de Túnzor después bajaban podían ir a Doresta podían directamente se iban a territorio el corazón fricio porque los fricios también estaban bastante solos entonces empiezan a incluirse cada vez más B-Born acá tenemos Rive ¿y qué pasaba acá? esto fue algo fantástico muchos de los que estamos acá en América conocemos el canal de Panamá que fue una obra magnífica bueno si yo les cuento que no fue la primera que en realidad hubo un antes que es esta que todavía funciona desde el Mar del Norte y cruzaban por el río Aider había una clase de terraplenes que subían y bajaban las naves cruzaban al otro río y ahí pasaban directamente al otro mar al Mar del Norte al Val Báltico cruzando un Gedeby entonces era una forma de englobar todos los centros fue impresionante ese fue el corazón de lo más fuerte que había en el Báltico y por ende lo que querían los carolingios que entre tanta guerra estaban pobrísimos recuérdense que en ese momento ya Roma prácticamente no existía todo funcionaba en Constantinopla entonces querían de una forma hacerse con este botín ¿por qué? acá no solo era el tema con el comercio con los esclavos había guerra y conseguir las turberas en Suecia y en Noruega que daban muchísimo hierro tenían que lograr pasar por todo acá en Lindholm que es donde está el gran cementerio y que tiene prácticamente con Jelning eso fue lo que luego fue la capital de Lerge que está acá ahí está Roskilde bueno Lerge estaba un poquito acá cerca como a 15 kilómetros ahí pasa la historia de Beowulf que yo les contaba reciente ahí en Lerge con el tiempo después esa capital se va a ir a Jelning justamente porque cuando empieza la expedición al continente desde Jelning era más fácil controlar lo que pasaba acá 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 y acá entonces no es loco que después el rey Gorn decidiera instalarse de hecho porque ya algunos reyes lo habían hecho pero instalarse de hecho en Jelning para los puntos de vista sobre todo controlar esta la entrada acá a Tegat que iba directo al corazón de los suecos muy bien en el mapita verde que yo les puse acá también ya está compartiendo cuando ya es la expansión por ende fíjense que una de las flechitas va directo a York a Jorvik a la capital del reino fue de los chicos Ambur que después ya se toma también Haitabu Virka Kaupan y después Dorestad que es el gran corazón de los fricios que le van a dar todo el protagonismo con su líder Rurik cuando vaya a Rusia pero eso lo vamos a ver en un rato vamos a seguir vamos a ver red de centros comerciales en el Báltico estas son algunas de las historias ¿no? cómo hacían para vivir en esa época podían hacer Haitabu Virka Kaupan y Rive cuatro o al revés Haitabu y Rive cruzaban el río daban la vuelta por arriba de la península Arus Kaupan y Virka la otra Haitabir que significa el lugar propio Haitabir en nórdico significa el lugar de asentamiento propio después van a Virka ¿qué conseguían? porque cada lugar tenía su fuerte Virka en la isla de Bjorco y Hogarden conseguían joyerías fruta las naranjas eso fue impresionante las naranjas las recibían a través de la ruta de la seda por el tema de los rusos que ya venían del otro lado pero los nórdicos fue uno de los pueblos en la edad media que no tuvo escorbuto eso se ha analizado en muchos esqueletos y demás que se ha encontrado en los análisis de ADN que se hace ahora más nuevo y muchos se encuentran con la dentadura prácticamente entera ¿por qué? porque consumían mucho pescado que tiene mucho omega que hoy en día es vital para todos el omega 9 y naranjas mucho cítrico que eso venía por el lado del caspio y después llamó por el volga con el tema de los rusos artículos de lujo y decoración vía rus por eso yo les voy poniendo las vías por las que venían en Kaupan en Noruega conseguían pescado jabones hierro vía Suecia o Frisia en Arus hierro armas pieles vía Haitabu o Rive en Rive estaba el fuerte de lo textil por ende de ahí cruzaban el río iban a Haitabu se lo llevaban a los otros y Dore estaba en el vino del río por eso se habían encontrado muchas copas y demás con el tema de un vino que tan específico de Frisia como fue a aparecer allá en Aldeja en lo que es la aldea principal en Rusia por esta conexión esta vía de comercio tan fuerte del Báltico es la que quería el carnomano quería hacerse con esto porque no solo tenía el hierro tenía los esclavos tenía lo textil tenía todo entonces comienza lo que es la avanzada cristiana y con esa excusa política intentan entrar a todos los terrenos como lo hemos visto en la historia esto me pareció muy importante porque para ver cómo funcionaba hasta el momento todo porque esta rueda perfecta venía muy bien pero qué pasaba ya había mucha gente necesitaban mucha producción ya estaban estancados necesitaban salir a comerciar a otro lado eso fue uno de los principales motivos de la expansión al continente comercio necesitaban campos necesitaban ir a plantar necesitaban esclavos necesitaban vender expansión al continente muy bien ahora entramos a lo que ya he dicho los viajes que estábamos hablando la expansión al continente se hizo de dos formas por un lado los reyes y los yals con los los señores poderosos tenían una clase de concripción o sea directamente iban lugar por lugar tantos hijos de tanta familia era como obligatorio hacer parte de esto del botín obviamente algunos eran esclavos la mayoría eran esclavos otros se llevaban un arreglo como yo siempre les puse y otros eran los felagi en los vikingos en la serie se ve mucho esto los felagi de ahí viene felagi felagi amigo en irlandés que lo usan de felagi que eran justamente grupos de amigos conocidos de las mismas villas o aledañas que invertían en capital para comprar las barcas invertir en la misión y a la suerte porque en los primeros viajes no sabían bien a dónde así que esos eran dos puntos de vista de cómo se organizó por ejemplo el viaje que hizo Bion a lo que fue todo lo que fue España Francia que dio la vuelta eso fue por felagi fueron a Irlanda en Irlanda funcionó muy bien con los longports a lo largo de todo lo que fue el reino de Dublín generalmente ahí se funcionaba perfectamente en la rueda entre lo que era Jorvik Dublín volvían daban la vuelta eso funcionó perfecto mejor inclusive que las otras fueron como más organizadas muy bien las primeras vamos a ir por tiempo Francia y Península Ibérica de lo que hablábamos recién en el 799 se realiza el primer ataque a Quitania Quitania está en la frontera con España al sur en el 820 la famosa invasión al Sena se establece la base en Normandía punto importante comercial de sal o sea que los lugares no los elegían porque sí primero iban a relevar siempre primero se relevaba segundo se analizaba y tercero era el ataque no era que era sorpresivo siempre la historia se ve como que llegaron como unos salvajes no, no, no fue así era una organización estratégica increíble sabían muy bien lo que hacían y a dónde iban por eso los primeros ataques eran los tronjos los ataques en playa eso lo podían hacer una o dos veces como mucho en diferentes puntos al tercero ya lo iban a estar esperando el ejército contrario entonces ¿qué hacían? llegamos a un acuerdo y ahí está el dangle famoso el pedido necesito me das tantas monedas de oro tanto botín que se ha pagado hasta kilos de plata monedas de plata impresionantes en lo que fue Britania antes que ellos formaran el reino toneladas de plata eso volvía después al reino de Homera cada uno se dividía se invertía para la próxima campaña y volvía los años que vienen ahora de lo que fue el Insenfall en adelante estamos hablando de lo que vamos a hacer todo lo que fue prácticamente del 800 al 950 mil si quieren cuando el IF llega a América menos fue generalmente este sistema el famoso el Dunninger siguen por el Valle del Luar las vías fluviales se las empiezan a conocer muy bien porque al ir con los dracars en lo que fue España la península ibérica Irlanda Inglaterra y Rusia fueron con los dracars diferentes tamaños dracars hay muchos diferentes tipos a diferencia de lo que fue la conquista hacia el Atlántico Norte esa fue con los NARC porque eran más comerciales eso no se olvide era comercio entonces estaban las anchas barcas anchas y otro tipo que fue mitad dracar mitad NARC que fue con la que cruzó Liff y Erick directamente a Islandia eso ya lo vamos a ver más adelante muy bien 858 862 la campaña de Bjorn Reynersson a lo que es el corazón de España que fue lo primero que atacaron dieron la vuelta por Oviedo Galicia toda la ría de Galicia la Arosa que hoy en día en una ciudad que se hace siempre hacen toda la recreación de lo que fue el ataque para no dejarlos de entrar a Compostela bueno es muy lindo ya me acuerdo acá está Galicia la ría de Arosa Catoira Santiago de Compostela Algeciras Murcia Orihueli Pamplona y las Baleares Costa de Marruecos Nims y Arles sur de Francia base ciudad Camarga cerca de la Provence ahí hicieron base eso hacían mucho también cuando daban varios viajes venía el miseria venía el invierno aunque estuvieran cerca de Marruecos no llegamos no llegamos a Escandinavia quedamos en este entonces lo que fue mucho tiempo la campaña fue en Camarga ahí tuvieron un tiempo largo esperando el otro cambio en el 28 es la última campaña Galicia inclusive en la misma ruta siguieron hasta Pisa en Italia impresionante realmente fue la campaña esta y esta fue mucho por Felaghi seguimos acá está el mapita que les quiero mostrar acá está ahí donde yo estoy ahora con el cursor eso es Aquitania acá secuestraron a un obispo que fueron las primeras monedas de plata que conseguieron Guijón La Coruña acá está Galicia que yo les contaba recién lo que fue las riadas de Arosa siguieron Lisboa Silve Sevilla Cádiz acá que se encuentran todo el califato de Córdoba y los reinos de Taifas que ahí había mucho oro entonces acá varias veces volvieron porque justamente en Orihuela también ahí consiguieron un éxito y acá está por ahí está el lugar que yo les decía cerca de la Provence donde ellos se quedaron acá la flechita no se ve pero acá está Marruecos y acá están las baleares esto es lo que fue el circuito del Mediterráneo para no perderlos mucho a ustedes voy a lo que fue más puntual tuvieron mucha incursión acá en el río Guadalquivir en el Tajo y hasta ahí llegaron porque mucho después a veces los nórdicos caían en el tema de la ingenuidad ¿en qué sentido? hacían lo mismo una o dos veces por ende a la tercera cuando llegaban tenían todo un ejército enfrente y les decía ustedes se van de acá inmediatamente eso los obligaba a replegar de vuelta por eso era también muy rápido el tema ahora vamos para el otro lado al oeste Gran Bretaña e Irlanda esta es la que más se conoce por la serie mi corazón la serie de vikingos sucede acá en el reino de Jorvik y de Aldanelog muy bien ¿qué pasa? yo les contaba hace un ratito de que cuando estaban en Yotlandia muchos querían saber a dónde se han venido los anglosajones primeros allá hace como 300 años ¿a dónde se fueron? acá se fueron a lo que era la isla de Bretaña la Bretaña celta antigua cuando llegan ya había una heptarquía anglosajona o sea que había heptas de 7 7 reinos que estaban gobernando cuando empiezan ellos a llegar de poquito Estanglia que ahora vamos a ver un mapito que les voy a mostrar era la zona que estaba más cercana a Escandinavia por ende fue la primera que empezaron a ingresar todos los anglos los justos los ajones y por ende después los vikingos también era la que estaba más sensible a la invasión estaban ahí encima estaban muy cerquita en el 793 en Nortumbría al norte pues estaban los tres reinos principales eran Nortumbría Mercia y Wessex abajo Lindseford estaba en el norte de ahí ellos empiezan como a bajar hasta que van a York bueno y ahí ya se establece esto es una historia muy rápida chicos esto llevó prácticamente 100 años es como un resumen así para que más o menos sepan qué hicieron en cada lado en el 866 Nortumbría es asediada luego de la captura y muerte de Rainer Lothbrod por el gran ejército del norte el ejército pagano eso creo que pasó como en la quinta temporada más o menos existió famoso ejército del norte después vino el ejército del verano que después fueron la oleada de invasiones fue esta seguida como de 12 más aproximadamente si no fueron más que fue todo el tiempo entraban 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 porque la idea era conquistar la etarquía completa pero había tres reinos principales grandes teníamos Nortumbría teníamos Mercia y teníamos Wessex y lograban comprar a uno que es lo que pasa en Wessex después le sale mal con de Mercia y bueno en toda la historia que ya vimos después muy bien el gran ejército del norte que fue todos los hijos de Rainer de Pion hay duda en ese momento Bjorn en realidad estaba en España así que no hay duda que si estuvo acá en realidad el que lideró el gran ejército del norte fue Ivar Ivar de Boneless él fue el que lideró con los tres hermanos Bitzar, Ivar y Uwe asesinan al rey él toma en posesión del reino de Norteumbría allá en el norte establece el reino vikingo de Yorvik la bahía de los caudillos Vick ahí a Yor es caudillo la bahía de los caudillos eso significa Yorvik del 1871 al 75 los ataques sobre Estanglia y territorios adjuntos todos los como 5 o 6 mini ciudades que estaban alrededor que eran todas funcionantes a Norteumbría todas esas empiezan ellos a absorber esos territorios Alfredo el Grande que era del lado de los Anglo en ese momento interviene él venía de otro reino chiquito no me recuerdo el nombre ahora y después de muchas batallas siglas y vueltas logra frenarlos un poco y en el 878 firman la paz muy bien les dice bueno se van a quedar perfectos pero no pueden andar saqueando a todo el mundo se van a algún lugar específico bueno ellos dijeron queremos Jorvik ya lo tenemos y queremos prácticamente hasta el sur de Wessex dijeron no van a Wessex pero no saquen Wessex se quedan hasta ahí y ahí forman el famoso reino de Danelow Danelow Low es ley ley danesa Danelow que lo componía Jorvik Estanglia Wessex Burgos del Sur Middle Essex Mercia Oriental fue hasta el 918 cuando se convertirá en un herlado ya que fue medianamente duró hasta que vivió ahí unos años más y luego viene el rey danés Gorm de Old el famoso va a ser el padre de dejar el bluetooth para que lo ubiquen él es el que va a seguir con el liderazgo después del ejército y ahí vienen lo que son las oleadas con el ejército de verano que ya venían de Dinamarca constantemente en el 874 fallece Aivan el rey Butrum de Gorm de asume como líder pero el rey va a ir perdiendo fuerza por eso empiezan a llegar cada vez más muy bien estos son los mapitas que yo les conté en este que está acá es Anglia is Anglia Anglia del Este sería ahí está Essex Mercia Nortumbria y Wessex abajo acá en el de arriba que van a ver este fue el primer reino de ellos Jorvik y el Danelo esta sería lo que es el sangre entonces una vez que ellos consiguen fuerte esto también quieren esto entonces logran todo esto más Essex y una partecita de Wessex también prácticamente tenían la costa iban hasta Edimburgo imagínense Edimburgo hoy está en Escocia y tomaban parte de Londres o sea que atravesaba prácticamente la Bretaña hasta Edimburgo completa al reino de ellos eso también dio pie a cuando viene la dinastía de los Wilmaire que es la que le siguió a Ibar consiguió también trabajar todo lo que era la costa Durham York Lothian Linsinfarn ahí está Linsinfarn chicos donde fue el primer ataque dan toda acá ya sigue Escocia para que sea una vuelta dan toda la vuelta y acá ya está Irlanda que lo vamos viendo en otros mapas después es porque quería que vieran cómo estaban específicamente el reino en ese momento acá están los reinos anglosicos ahí está Guay Mercia esto es para que ustedes los que han visto la serie que dirían de acá era tal de ahí tal personaje muy bien chicos vamos a avanzar un cachito acá vamos a la dinastía Iverno-Nórdica los Uy-Imair esos son los descendientes del Ivar Boneless por un lado se cree que fueron hijos de él por otro lado fanáticos de él eso la historia no la tiene muy clara todavía lo más probable que hayan sido o soldados o yals o príncipes gente que realmente le gustaba su modo de regir que era bastante bravo vamos a decirlo claro y querían llevar lo mismo quería que continuara cuando muere Ivar si no esto no puede morir porque es cierto Ivar tenía sus cosas pero era muy valiente más que el padre mucho más que el padre entonces era como querían mantener vivo eso ¿cuál era el mayor miedo de ellos? porque también eran humanos tenían miedo en este momento ellos ya se van enterando de lo que estaba pasando en Suecia en Dinamarca que los cristianos ya estaban avanzando entonces como que se sentían cada vez más invadidos en su fuero íntimo en sus creencias ya cuando llegan a Inglaterra les empiezan a hablar de otro dios bueno en la serie aparece Atlas también les va comentando otros puntos de vista es como que era el último lo último de los England que quedaba si ellos ya caían ya se caía todo ¿me entienden? si ya todos nos convertimos en cristianos ¿dónde queda Odín? ¿dónde está todo lo que hemos creído? fue también en parte de eso esas ansias de querer permanecer acá en el Danilo pero bueno la historia como sabemos no fue así bueno chicos los Uy y Mayr significan los que somos de la casa de la los que somos de la casa significa es un gaélico de Aibar corresponde por el sur son los descendientes de Aibar formada por las dinastías nórdico-gálicas en Bretaña e Irlanda en el siglo IX esta es la época de los famosos cientos, cientos años que compartieron los nórdicos con los celtas que hay muchos puntos de vista que uno dice comparte con los celtas es por esto ya que también con nuestros primos hermanos también tuvimos saca relación incluía Norte Umbría Yorvik el mar de Irlanda costa occidental de Escocia las Cébridas las Orcadas Irlanda y la Isla de Man que ahí fue el reino ahí le pusieron el reino en las Ebridas la casa de Gobret Cobran gobernó el reino de la Isla de Man y las islas alrededor anteriormente ahí estaba el reino de Alba y bueno hubo muchos puntos que yo no me quiero meter tanto en la guerra entre los pictos y los gaélicos porque no es lo que nos hace a nosotros el tema de hoy pero también cuando llegan acá también había otros problemas entre los pictos que venían de Irlanda los otros que estaban en el sur de Escocia y bueno y ellos que llegan justo ahí y se entran en la Isla de Man y empiezan lo que es la ruta de saqueo típica que hacían siempre pero ¿qué pasa? había mucha gente también que no quería saber nada con los cristianos entonces cuando saben que los mismos que estaban allá en Danelo venían para el mar de Irlanda dijeron esta es la nuestra tenemos que aprovechar que si ellos se quedan le hacemos más fuerza somos más si nos juntamos los víctimos con los celdas le podemos hacer frente a los cristianos es en realidad los Urimair tenían ese pensamiento querían permanecer todos juntos y ya que escandinavia no iba a quedar permanecer todos en los mares nortes el reino de Dublín que todavía quedan muchos vestigios por suerte Cork, Limerick, Waterford y Waterford del 50 al 60 es un rápido crecimiento de la zona un desplazamiento poblacional ahí se forman los famosos Long Ports que hay cuadros escritos de la cantidad de drácares gigantes que llevan más de 80 personas cada uno de drácares navales y las nor de comercio que iban a todas las islas es impresionante el Long Port que hubo en Dublín fue uno único creo que ni en Islandia hubo tanta cantidad de drácares los locales rechazan esto les contaba recién cristianismo y abrazan las creencias nórdicas y celtas el reino de la isla de Man ahí fue el punto de partida para ir a las Cébridas las Orcadas las Shetlands los asentamientos ya en el norte norte de la Highlands Argyll, Galloway Kytnes, Sutherland y el noreste de Escocia ahí vamos a ver el mapa esto era en Irlanda que yo decía de los Long Ports Long Ports los puertos largos por las naves largas en realidad venían por ahí por los drácares todo esto que está en amarillo son los diferentes reinos ahí está este es Dublín que fue el más grande Ulster después acá tenemos Limerick, Cork todo esto imagínense de acá para arriba acá vemos este mapito sería como el anterior chicos acá está la isla de Man acá estaba el problema con el reino de Alba el problema entre los pictos y los gálicos entonces mientras ellos se peleaban ellos seguían avanzando fueron vivísimos empiezan a ir por las hérvidas interiores exteriores esto que ven acá es esto acá tuvieron mucho tiempo porque había mucho que ver toda esta parte y dan la vuelta acá está y de acá daban la vuelta a Linsenfeld volvían a York y daban toda la vuelta el Danilo con el reino de Irlanda por más de que cuando el reino de Irlanda de Dublín perdón empezó a tomar mucho protagonismo el de Britania empieza a decaer pero al mismo tiempo se quedaron con Jorvik un tiempo más así que pudieron compartir unos 100 años y pico muchos de los de los reyes de Dublín y príncipe de Más pues fueron reyes en Escocia pero ya por eso no me quería meter mucho ahí en las casas de los gálicos porque ya es otra historia y nos vamos a ir hablando hasta la pasada mañana bueno vamos para el otro lado ahora nos vamos al este a lo que fue la conquista de la actual Rusia la Rusia de Kiev de Roslaken a Kiev Roslaken hoy en día es una ciudad muy importante en Suecia en el corazón de Suecia de lo que era la región de Aplan antiguamente el corazón de Uppsala que yo les he nombrado en las otras dos sesiones los remeros del Roslaken justamente Roslaken los remeros de Ros de ahí viene Rus Rusia lo toman por ellos por los Rus Kiev es el nombre real de Kiev de la actual Kiev acá toma mucho protagonismo la dinastía de Rurik muy bien ¿qué pasaba? ¿qué pasaba en el este? muchos siempre hablamos de aquel lado pero de aquel lado nos olvidamos anterior lo que hablamos un poquito de la era de Benel volvemos un ratito para atrás el reino de Rusia estaba formado la Rusia actual para que ustedes hagan una idea háganse la idea de los montes rurales hacia Moscú y en los países bálticos un poquito más estaba lo famoso Gardariki el reino de las fortalezas las siete fortalezas donde los vikingos daneses los de Lerge invaden todo lo que es los bálticos y demás un tiempo se establecen ahí después los corren eso va a pasar en los 500 aproximadamente tuvieron poco tiempo se van quedan algunas de las fortalezas al Deijabor que era la fortaleza principal en el río en el Volco que se conectaba el Neva directamente desde lo que es Finlandia hasta lo que hoy es San Petersburgo por eso después de ver el grande fundador San Petersburgo ahí porque ahí estaba antiguamente en el Ládoga estaba la Deijabor la primera aldea nórdica ¿qué pasa? tanta movida en Europa por el lado de lo que hoy es Mongolia venían avanzando una tribu muy grande que se llamaba los Cásaros la Cásaria por eso el Mar Caspio se llama así por él los Cásaros ¿qué pasaba? bueno se encontraban muchos problemas acá había como si no me equivoco eran siete o ocho tribus en el norte cercanas al lago Ilmen esto es el norte de Moscú más o menos se hagan la idea y bueno ahí está justamente la leyenda que un líder que había ahí que era Gusto Mistel que él sabía que había un vikingo que tenía sangre nórdica sangre eslava entonces si esta persona logramos que venga a regirnos y ayudarnos acá podríamos empezar de vuelta bueno esa persona fue Rurik de Dorestat que su linaje sigue chicos aunque no lo creen hasta el 2008 acá atrás nada la última análisis de ADN que se hizo de la línea de la familia Rurikida llegó hasta el 2008 lo más probable que siga pero la última constatada fue en el 2008 Rurik en ese momento estaba como cuidando lo que era su relato ahí en Dorestat que pasaba también en Dorestat un lugar que fue muchas veces esto está en Frisia para el norte de Holanda muchas veces atacado entonces cuando Carlos Magno muere asume el otario le dicen ¿sabe qué? me tienen harto ustedes te nombra a vos Rurik vas a ir a cuidar allá de tu gente bueno dijo el otro también él empieza a cuidar hasta el momento no había tenido gran participación ellos tenían también un gran terreno un jactau los Rurik pero bueno esa es otra historia cuando lo van a buscar él con sus hermanos llegan a la Dejavor primero y ahí empieza lo que es la historia esta de los Rurik de Dorestat en Rusia como el Dejavor después se quema van a ir directamente lo que es Holmgard que hoy en día es Novgorod que es una ciudad impresionante en Rusia ahí empieza en el lago Ilmen empieza lo que es la conquista y la expansión de Rusia hacia todo lo que fue luego el Jagnato de Rus con el objetivo de cruzar el mar y entrar en Constantinoplas fue toda una historia que les llevó unos 200 años acá acá les hice un resumito más o menos para que vean quién era este famoso Rurik que fue un héroe impresionante tuvo sus pros tuvo sus contras puso cosas a favor cosas en contra lo traicionaron muchas veces también pero dejó el alma por conseguir y recuperar Hightavu después bueno es otra historia en el 858 Rurik de Doresta comienza la campaña desde Novgorod a Kiev Novgorod a Kiev tenemos aproximadamente medio Rusia en el camino le llevó eso él no lo logró él murió antes eso lo logró Oleg después porque su hijo era muy chiquito fallece aproximadamente como a los 80 y pico de años hay a una lista de unos 10 20 reyes nórdicos que vivieron más de 80 años eso es gracias a la omega de los pecados y las naranjas eso fue impresionante el estudio que se hizo con la edad media la media moría como mucho a los 45 50 por eso hay muchos casos de reyes que llegaron a vivir muchos años Rurik fue uno de ellos él murió como a los 82 83 años fallece Rurik Oleg de Novgorod que era su primer capitán asume la regencia porque su hijo Igor en ese momento era muy chiquito no tenía ni 10 años era muy chiquito en el 82 Oleg conquista Kiev después de una travesía impresionante con muchas tribus que tuvieron que unirse para lograr llegar en Kiev en ese momento estaban los magiares que respondían a los cázaros que tenían su capital en Ítil donde hoy es el Volga para conseguir las dos rutas del Níper y del Volga les llevó unos 200 años así que dije vamos por partes primero empezamos por el río Níper logran llegar a Kiev y fundan ahí el Cagnato de Rus ¿qué había pasado antes? en el 860 el ataque con Tantinopla por Ascoldir este Ascoldir fue uno de los capitanes de Rurik que desobedeció armó su propio Felaghi y conquistó con Tantinopla hizo trato con Miguel III y le dio el reino prácticamente entero en Kiev fue como una cuchillada para Rurik por ende la venganza de Oleg con Ascoldir fue bastante importante incluye la linda águila roja también porque fue una tradición impresionante la que hizo por otro lado Ascoldir no era ningún tonto ¿qué fue lo que Miguel III que estaba rigiendo en mis años en ese entonces? la cantidad de turquesas obsidianas todo lo que era piedras preciosas que había en Tantinopla oro la estrategia del cruce del 860 fue en un verano terrible que hizo como por lo que dicen llevó a los 40 grados en el mar fue impresionante llegaron a una siesta entraban por el bósforo nadie los vio que luego se construyó la famosa cadena que cruzaba el bósforo que esa cadena hoy en día está en el museo del ejército en Estambul por si alguna vez la quieren ir a ver es impresionante entonces cada vez que vinieron los dracars cruzaban ahí ellos en realidad no iban ahí iban directo a las islas príncipes que estaban pasando el bósforo que ahí estaban los monasterios y tenían el oro así que fueron directos pero el saqueo primero que fue en la zona del cuerno fue impresionante y por ende Miguel después tenía un acuerdo con Ascol para que no se vuelva a repetir fundan el Cagnato y acá vienen los otros ataques directamente a Contantinopla por Olexia directamente que fue y les golpeó la puerta y dijo nosotros éramos los originales acá venimos a pedir lo nuestro también llegan acuerdos y bueno después cada vez más el cruce con el bósforo y el mar con el perdón con Tamutarkand que era la capital en Azov empezó a tener mucho comercio y demás en una forma más abreviada del 912 después muere Olex asume Igor fue un desastre como rey viene después Teodora su esposa que fue la regente que fue una dictadora terrible que muchos creen que es el personaje de la Cersei Lannister en los tronos lo tomaron de ella una tirana terrible y después la hicieron santa para agradecerle los favores obviamente los nietos bisnietos recién el bisnieto de Rudi que es este chico el príncipe Yaroslav es el que logra conquistar cruzar la fortaleza de Sarkel y conquistar Itil en el corazón de los cásaros al cruzar del Níper a conseguir el Volga completamente recién ahí imagínense empezamos en el 858 terminamos en el 1054 logran cerrar lo que fue el cagnato de Rus una clase así muy rápida chicos porque esto llevó muchísimos años y muchas historias pero más o menos para que vean qué había pasado de aquel lado un segundito este mapa que yo les puse acá es el cagnato cuando ya está completo miren eso que yo estoy apuntando con el cursor ahora eso es Roslagen o sea que la ruta era así venían por el mar entraban al Neva que es el río que está acá este es Lado Lado desde acá ve que ahí dicen Obgorod estaba el río Volkov que son 20 kilómetros entre acá acá está el Volga Polotov acá estaban los que eran en esta zona primera las siete las Gardari que eran siete primeras reinos ellos tienen que llegar y de acá a acá imagínense por los dos canales acá estaba el Volga que comunicaba acá estaba la fortaleza de Sarkel que era la aduana más importante de este lado ¿por qué? porque regía todo lo que era la ruta de la seda la fortaleza blanca toda la que erían porque por ahí pasaban todos los productos del Mar Negro de Constantinopla al Caspio conseguir la ruta por eso después ponen Timereo al norte y otros reinos más los búlgar del Volga los compran también los consiguen los cásaros por ende ahí se les frena un poco a los chicos de ir por ese lado deciden volver si volvió por el Nipper que esa es la ruta que consiguen la Mutarkán era lo que era la ruta original en la Eda que yo les contaba que Odín había vivido en Asia era acá tú Mutarkán esa era la capital donde creían que estaba el Asgard y por eso ellos querían llegar ahí muy bien esto para que vean un poquito como estaba la historia ahora nos vamos para el otro lado al noroeste la ruta marítima del Atlántico Norte la famosa de Noruega a casa a nuestra casa América muy bien ¿qué pasó? ¿cómo se originó el tema con Islandia? volvemos a lo que fue el reinado de Jara el primer rey de Noruega entre los gobiernos cuando él asume era un caos porque hasta que obviamente un rey organiza su gobierno igual que un presidente lleva mucho tiempo Jara tuvo mucho mucho lío muchos internos entre los Jarl de Mora al norte y otros que se le revelaban al sur él tenía o se morían o les ponían los aumentos a los granjeros impresionantes por ende como ¿qué me ha pasado? dos o tres reyes que vinieron después empezaron a poner este sistema de impuestos fuertísimos en las granjas que los granjeros no pueden soportarla entonces empiezan los famosos viajes a Islandia que hasta el momento Islandia era una tierra independiente una isla se regía sola tenía sus propias leyes no había mucha población por ende era como un tesoro un botín genial para empezar lo que fue la inmigración tanto desde Noruega como desde los Ulimair en Irlanda que empezaron también a subir de poquito porque mientras se peleaban los cristianos con los ingleses y dijeron no nosotros no podemos vivir así nosotros queremos plantar y ser felices entonces así Islandia se fue poblando entre lo que eran los noruegos y los irlandeses por eso hay un combo de gente muy muy inmigrante fue el tema en Islandia hay un personaje muy importante en Islandia que fue Eric Torvaldsson él fue muy importante su hijo y su padre que fue uno de los yals que trajo al rey Hakon es un personaje muy importante obviamente los reyes que le siguieron el hijo de Harald terriblemente después vino Hakon después volvió el otro hermano el Blood Axe que estaba en Dinamarca quería volver a tomar el reino entonces cuando asuman los diferentes reyes con los diferentes puntos de vista empiezan las venganzas obviamente al padre de Eric le hacen una de estas venganzas y le dan el peor castigo lo acusan de asesinato y le dan el destierro ¿qué pasaba? cuando una persona desterrada de por vida porque había destierros por tres años y destierros para siempre en el caso de Torvald Advalson que era el padre por eso Torvald eso me preguntó disculpen me preguntaron en una de las preguntas que me hicieron el otro día los nombres los nombres nórdicos llevan las partículas meninas o masculinas depende el nombre del padre Torvaldson hijo de Torvald por eso Liv va a ser Erickson hijo de Eric y así sucesivamente o Dotir si era hija eso me acuerdo justo lo que hice claro volviendo al tema la familia de el padre de Eric de de Torvald era una de las más poderosas granjeras en el sur la zona de Randa Verjaeren lo que es el sur de Noruega no era tonto en realidad ahí había muy buenas turberas y con eso sacaban hierro porque sobre todo cuando estaban con problemas con la otra rama de los ingles en Suecia nosotros también tenemos que tener hierro acá a mano por las dudas que hacen justamente venganza por medio nos quedamos con los terrenos y a él lo expulsa no puede volver jamás al reino de Noruega ni él ni ninguna de su familia todos pierden lo que es la herencia la herencia de padre a hijo con los terrenos quedan en la nada para empezar de vuelta de cero en Islandia por eso cuando ellos y eran muy queridos la familia de él por los granjeros porque tienen muy buenas relaciones con los granjeros ellos habían estado con Jacón Jacón había sido el rey que unificó Noruega con el pueblo diferente al padre por eso Jacón el bueno fue un rey impresionante hizo muchísimas buenas cosas yo creo que lo mejor de él es lo que permanece hoy en Noruega lo mejor de su gente es increíble como todavía se nota eso por ende la familia se va directamente a Islandia Island la tierra de hielo a Islandia que se escribe a empezar de vuelta de cero Thorvald muere como a los 42 años de un si me imagino una depresión terrible pobre buen hombre Erich decide tomar el mando fuerte él era navegante en realidad le gustaba más la vida del mar no estaba muy atado a lo que era el reino por eso siempre fue muy independiente de lo que pasaba en Noruega como que ellos empiezan de cero vive en dos o tres lugares hasta que finalmente cerca de Wardalur que es al norte de Reykjavik funda su famosa Elikstair y desde ahí empieza lo que es el punto de partida y de conexión en la isla los famosos centros del Báltico lo hacen en Islandia empiezan a cruzarse de norte a sur villa fluvial por acá villa por acá dan toda la aguenta y empiezan a comerciar Islandia se convierte de vuelta sin querer y que nadie se entere en un centro comercial fuertísimo en el norte que estaban todos tan preocupados por los problemas internos de los reinos en el sur que Islandia empieza a andar muy bien sola ya para el 930 forman el Alting la famosa asamblea en ese momento imagínense ya estaba totalmente poblada Islandia funcionando full 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 100% obviamente los noruegos dijeron mmm que hay acá miren miren que esta gente va y viene acá que está pasando allá por esa isla de allá entonces allá van a investigar muy bien antes de seguir un poquito de la saga de los irlandeses bueno de los diferentes personajes navegantes que fueron llegando en Adolf que fue el primero que le puso Snowland Garthas Barson y Floki Bilderarson que es el personaje que pusieron la serie Ingol Arnason fue el que funda Reykjavik propiamente dicho Reykjavik la bahía de humo del 74 al 30 que es la fecha que les contaba recién los asentamientos y para el 30 ya con el Alting funcionando a full Islandia funcionaba como centro comercial a full no tanto con el tema por los esclavos sino por el tema de lo comercial con el tema del marfil eso funcionaba mejor que todo lo otro y el tema de las pieles porque después cuando empiezan a comercial cuando descubre cuando Erick se va para Groenlandia con el tema con las pieles con los Inuits y los Kraelings cuando ya van para América esa ruta fue mejor que cualquiera que exista ahora muy bien ¿qué pasa? le vuelven a poner otra trampa a Erick hay muchos puntos de vista muchos creen que querían sacarlo del medio políticamente ser un personaje muy fuerte el Erick tenía mucho poder con la gente manejaba todo el comercio él y toda su gente bueno un exilio tres años por tres años lo obliga a partir de Islandia también perdiendo todo toda su su estancia la Erick que hoy está para los turistas que es re linda y toda su tierra y todo el esfuerzo que había hecho Islandia lo vuelve a perder muy bien la vida Odin quien sea lo lleva porque estaba muy cerquita seguramente alguien le comentó tomó los barcos y llega a la costa de Groenlandia cerca creo que no tardó ni diez días en llegar a la costa empieza a ir punto por punto en toda Groenlandia y vuelve a los tres años porque durante esos tres años ¿qué pasaba? ninguna persona que se iba a esos tres años podía tener contacto con ninguna que estuviera en el caso está en Islandia así que nadie sabía qué había hecho Erick con su vida con su familia si lo deja en tierra a Liv eso dicen pero no condice con lo que sería la historia porque en teoría se iba toda la familia así que ahí hay diferentes puntos de vista de por qué ellos después tienen una diferencia obviamente política sobre todo Liv cuando decide abrazar el cristianismo después en el 85 tres años después regresa con la historia y la noticia que encontré nueva tierra se llama tierra verde y está vacía y tenemos que poblarla se cree que fueron entre 80 y 120 barcas las que cruzaron Islandia a Groenlandia en ese primer viaje desde una tormenta impresionante que muchos quedaron lamentablemente fallecieron los barcos se dieron vuelta pero un grupo grande llegó logró llegar para allá acá está un mapita con lo que fueron los diferentes cruces el que hizo Floki el que hizo Garda el que dio la vuelta el que volvió otra vez a Noruega y este es el nato que fue el primero acá está Reikia perdón acá ven Reikiavik acá está Haukabalur ahí está en ese punto acá está el Tengben ellos ellos logran hacer esto acá está el otro punto fuerte acá también empiezan a hacer esto a cruzar lo mismo que hacen en el Báltico lo hacen acá porque estaba lleno de ríos y volcanes por ende sabiendo bien por dónde ir acá había muchos también muy tormentoso esta parte con el tema de los rápidos así que empieza Islandia es como otro planeta realmente pasas de lo blanco a lo celeste en este lado es como Marte es una belleza este país y Eric lo supo aprovechar muy bien Groenlandia nos vamos a la isla verde Groenland la tierra verde significa en el Báltico Bratalit fue la primer colonia de Eric en la zona sur de la isla en lo que es el Estribigo Vigo lo que es Bahía ahí estaba el famoso fiordo de Eric denme un segundito acá fue donde la mayoría de la población llegó 500 granjas son las que se encontraron vestigios en los últimos allanamientos allá la segunda colonia fue más al oeste Vestribigo de acá se cree que salió el cruce para América de Vestribigo hubo 100 granjas y hubo una tercera que se cree pero todavía no hay mucha info de esa en Bratalit es donde que pasa acá ya Elif era grande manejaba también con el padre la parte naval su esposa la esposa de Eric si quería hacerse cristiana en el que sentido y ahí está la historia entre Eric e Ingeborg que fue su otra esposa con la que tuvo también una hija creen que vino por ahí el problema con lo cristiano porque se encontró una piedra una estela rúnica con el nombre de Ingeborg cerca de la colonia donde él está Bratalit pero también es mucha historia mucha edad como que no no está muy fuerte constatado pero yo quiero pensar que sí porque más el comercio entre Groenlandia Islandia crece gracias al marfil de Morsa que yo recién les contaba y el clima en ese promedio que va del 85 al 1002 que fue el primer cruce grande al 1002 hubo muy buen clima en el norte entonces eso también posibilitó las idas y venía de las naves de comercio porque eran las NAR no los DRAC eran las NAR las anchas anchas y bajas donde iba no solo ganado iba alfalfa iba lo que se imagina se acepta la libre creencia religiosa e incluso Eric construye una capilla para su esposa quien decide aceptar el cristianismo en el 98 y acá viene el detalle que a nosotros nos interesa un navegante cree haber descubierto la otra costa más al oeste Eric y su hijo Liz preparan la campaña Bjorni Herfelsson este fue el navegante que creen que todavía fue debería haberse llegado a él el premio bueno que sin querer una tormenta lo llevó a otra costa cuando logra restablecer su barca vuelve a Veronlandia comenta a Eric y a la familia miren me parece que hay tierra de este otro lado acá cerquita nomás chicos acá nomás bueno entonces la famosa primer campaña porque nunca habían podido hacer una campaña juntos Eric con Liz padre e hijo y ya Eric tenía unos 80 años más o menos me dijo bueno vamos a lograrlo según la historia un ratito antes de subir a la barca Eric cae el caballo se lastima mucho el pie y él lo toma como un anuncio de las normas y le dice al hijo sabes que mejor seguí vos porque yo te voy a retrasar mejor me quedo Liz decide con sus hombres una flota pequeña fue la primera que cruzó Eric queda en Bestribil después fallece la sicali nunca se enteró si el hijo o no lo logró y Liz toma a su gente y cruza de Groenlandia hasta América le llevó más o menos unos 14 noches no fue tanto fue bastante cerca muy bien acá está el mapita con los viajes acá tenemos Noruega Islandia Groenlandia y Norteamérica Lansau Midus es el lugar actual en la isla de Terranova donde está el asentamiento de Vinland que lo vamos a ver después con cuidado acá están los diferentes cruces lo que fue Islandia ahí estaba Bratallet en la zona de Vestris Vigo acá estaba perdón de Estris Vigo Vestris Vigo acá y el camino que tomó Liv y Thorfinn era el otro hermano empezó por acá después fue bajando a las islas hasta llegar acá ese es lo que se cree porque son los asentamientos que se fueron encontrando miren chicos yo cuando empecé a estudiar esto en el 2003 todavía no había ni noticias de esto en estos pocos años hasta hace nada se encontró un poquito de Gélula nada les hablo hace 5 o 6 años atrás nada así que también es un honor para mí dedicarme a esto porque uno termina comprobando que las edas al final están basadas en la historia de alguien justamente el matrimonio noruego de arqueólogos que logró llegar a Lanzos Midos fue siguiendo la eda de los Groenlandeses y la de Erick hasta acá tenían testimonio pero bueno se dicen que de acá de Noruega a Islandia ya 21 días de acá 14 9 y de acá 14 lo hagamos y de hecho lo hicieron y llegaron exactamente al mismo punto así que eso me imagino allá cerca del 55 por ahí debe haber sido un sueño seguimos la saga de Vinlandia Liv arribó a la costa en tan solo 14 noches y ahí están los terrenos que recién hablábamos Geluland la tierra de las piedras planas en la isla de Baffin al norte Markland seguimos bajando tierra de bosques la costa de la isla del labrador y Vinland la tierra de los viñedos hoy en Terranova en el mid Liv Erickson funda Vinland Pisa América y no fue Colón otro de los mitos que vamos a sacar no Colón no Liv Erickson él fue el primero y gracias a Dios de hace unos años ya le dan la patente porque imagínense el peso histórico todo el tiempo así cuando Colón llegó a ver no no fue segundo y en realidad Colón le dijeron perfectamente como llegar no es que se perdió en el camino ni en toda esa historia que nos han contado en la escuela así que volviendo al tema en el 837 el arqueólogo danés Carl Christian Ruff describe los indicios de los asentamientos vikingos en América del Norte en el 60 se comprobó la base histórica de las sagas al excavar su asentamiento en la isla de Anzos Midos con este matrimonio de arqueólogos que yo les contaba que lo lograron fue genial acá está el cruce desde el Brataleed ahí estaba la otra colonia Geluland Markland y Vinland que estaría ahí donde dice la Isla de Anzos Midos en la puntilla que increíble el archivo no chicos se fue la piel de Calchino que lindo mucho de la novela mía primera de mi saga de Star trata de este cruce el cruce a América porque yo cuando empecé con el tema de las runas y la historia nórdica digo alguien tiene no está en ningún lado todos los vikingos en Dinamarca en Inglaterra pero llegar a América primero tiene que pesar en algún lado así que fue mi amor mi vocación durante más de 10 años a estudiar todo lo que fue el cruce a América que fue impresionante y lo lindo de ir descubriendo cada cosa es nueva todos los días ¿qué sucedió después? porque todo funciona bárbaro en realidad en América cuando estuvieron poco tiempo los Kraer y los Beotuk que fue un grupo salvaje muy importante logra en menos de 15 años los chicos tienen que empezar a replegar cambia mucho los chicos son los nórdicos perdón es mi forma de hablar el clima empieza a cambiar mucho el cristianismo viene avanzando e inclusive en Islandia se decide el Lok Maor es quien decide acertar el cristianismo porque ya era la presión política era demasiada entonces todos dicen miren para que podamos seguir comerciando viviendo tranquilos los dejemos a estos venir y vemos bueno en realidad invadió absolutamente todo y recién ahora los Asatruo en Islandia han vuelto a fundar los centros en Uppsala volvieron a formar los centros y está creciendo otra vez y en España también por supuesto está creciendo otra vez la creencia Asatruo no pagana es una palabra que no me gusta para nada Asatruo los fieles a los ases bien en la historia nórdica ¿qué pasó después? esto lo que se pone como un apartadito para darle un cierre a la historia nórdica volviendo al terreno estamos en el 1035 volvemos ahora a este rey Canuto II grande fallece él era rey de Dinamarca Noruega de todo fue uno de los reyes que completó prácticamente todo crisis de sucesión disputa entre Haroldo Harfoot y Jarnut era hijo de Emma con Canuto Haroldo se convierte en rey acá hubo muchos otros reyes que también exilios asesinatos fue llevando una cosa a la otra Guillermo de Normandia reclama la corona prometida por ahí viene el tema después con la batalla de Hastings a la vez Jara Hardrada de Noruega reivindica los derechos sobre el reino a través de Canuto y sus sucesores o sea que querían tres el que le tocaba por Inglaterra a Jara el que venía por Noruega y a este hombre Jarnut también lo quería porque lo habían puesto en realidad Dustin Godwinson que era hermano del rey de Noruega exilio en Flandes también apoya la causa es el primero en atacar la costa sur de Inglaterra después ustedes tranquilos leen si quieren todo el texto Jara reúne su flota en Escoci y bordea el reino se une Tostig y ambos ejércitos avanzan el ejército del rey Jara lo encuentra cerca de Stamford Bridge en esa batalla Jara Hardrada y su hermano fallecen de ahí ya quedan dos menos el rey Jara celebra su victoria y enseguida de Normandía a Inglaterra estaba en un segundo ya Guillermo ¿qué pasaba? ¿por qué se había originado todo el problema? ¿por qué una vez que Ror los establece en Normandía y siguió todo lo que fue el reino viking en Normandía les permitieron a los daneses hacer base en Normandía para atacar a Inglaterra eso trajo muchísimos problemas ya ahí para que se den una idea el reino de Jorvik ya no estaba ya estaba bien absorbido los anglos de vuelta el Danelo tampoco estaba los Ulimair tampoco estaban ya prácticamente no quedaba nadie los grandes caudillos ya no quedaba nadie y durante esos años que fue del 1035 al 66 se fueron diluyendo ya los poderes por eso fueron los 300 años de conquista en el continente de la expansión pues ya cuando fallece Canuto fue un traspié tras otro y ya Guillermo ya directamente entra con los normandos y ya cambia la historia completamente de los vikingos y bueno Guillermo llega de Normandía llega se produce la batalla de Hastings el 14 de octubre del 66 los anglosajones son derrotados el rey muere Guillermo avanza hasta Londres donde le entregan las llaves del reino luego será coronado rey en la badía de Westminster el día de Navidad o del Yul 25 del 12 del 66 dando comienzo a la Inglaterra Normanda por eso se toma como punto final el 66 con esta batalla obviamente esto estamos hablando muy con fechas específicas pero años más años menos los vikingos siguieron viviendo mucho en lo que fue la guardia varega en Constantinopla pero ya también esa es otra historia la historia que hemos tratado de traer en estas tres sesiones culmina acá Guillermo comienza con los normandos y aunque él ya tenía muchos de los vikingos también tienen 90% ya vienen directamente con el tema cristiano y ya cambia completamente la historia de Inglaterra se vuelve al centro primero Dinamarca Noruega y Suecia y cada uno a su casa muy bien ¿qué nos dejaron y qué podemos visitar hoy? ahora chicos viene la parte del turismo para ir viendo de todos muchos de estos lugares que se fue la gran desconquista hoy en día los podemos ver también eso es lo rico que nos dejó esto y que seguro muchos algunos de ustedes deben haber ido a visitar empezando desde lo que es Zelandia Dinamarca el Museo de Lerge acá se construyó el famoso House Lown o la Casa Larga de Herod el famoso del Beul que hace pocos años ahora al menos de 20 años lograron encontrar vestigios y demás y armaron todo el centro de vuelta ahora para los turistas cerquita del Rothkin que está el museo donde están las barcas que se encontraron en el 50 las 5 barcas ya en otra clase en otro momento hablaremos bien de ya toda la parte naval específicamente porque hoy obviamente ya no llegamos estas barcas que se encontraron acá están así como las hallaron porque la turba las permitió que se construyeran bien fuertes y después ¿qué hicieron los ingenieros navales en Dinamarca? las construyeron entonces hoy en día los turistas también pueden elegir en cuál ir y pasear por todo el fjord acá tenemos este es el túmulo del rey Gorm esto en realidad no lo hizo lo hizo su hijo Harald Blatland en Bluetooth perdón Harald Bluetooth en agradecimiento al padre y bueno en agradecimiento a todos los vikingos y a los sajones por dejar entrar cristianismo pero bueno son puntos de vista perdón yo soy muy asatro los dientos y open by acá están las piedras donde se cuenta la historia del rey Gorm acá está otro de los barquitos paseando a la gente la comuna de Jelling que es donde se asentó propiamente el reino vikingo después de Lerj a Jelling en la península de Jutland acá están las piedras Haitabu el centro que veíamos que el comercio que yo les contaba y del otro lado el Rive que era el otro centro de comercio donde se hacen todas las fiestas para celebrar y demás la gente se difraza acá tenemos Virka el otro centro comercial la piedra de rock de la cual hemos aprendido todo lo que es el lenguaje rúnico Lofoten en Noruega Tonsberg la antigua capital nórdica Gamlupsala el corazón de los uiones en Suecia acá tenemos Lofoten esta también es la casa grande que se crea hoy en día para los turistas este es el castillo en la isla de Man de acá fue el reino de todas las ébridas y las islas del norte que también se hace la regla fogata que fue el mitzamer hace poquito esto es Reykjavik la halmen en Crisha que es la iglesia de Reykjavik donde está el monumento a Lif Erikson esta es la Eriksdawir que la construyeron la casita de Eriksdawir el Tingbelir ahí justamente ahí se paraba el logma ahora dictar las leyes impresionante acá lo pueden ver mejor en lo que es la estructura geológica de lo que es el parque nacional del Tingbelir y Orvik el corazón de los vikingos en Inglaterra ¿qué pasó? esto como se empezó en el 85 a hacer la excavación fue impresionante fue sin querer queriendo que lo descubrieron ¿y qué hicieron? conservaron con un vidrio arriba para que se vea lo que fue la excavación primera por eso se ve acá así todo como 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 con polvo y demás es porque así lo dejaron los arqueólogos y así se mantiene acá tenemos a Rurik de Dorestadt en Novgorod en la famosa Holmgard quedada por él este famoso asentamiento de Lantz of Meadows en América el de Lif que lo construyeron también con todas las casitas estos son los arqueólogos que yo les contaba que hicieron un barco haciendo todo paso por paso hay un matrimonio de valientes que hoy en día todos estos lugares que hemos visto todos son patrimonio en la humanidad este es Roslagen desde donde partían acá tenemos el reino de Dublín acá también tenemos Dublín acá tenemos lo que era alrededor de la Deja porque yo les contaba del río el Volkov que iba de ahí al Holmgard y acá chicos los dejo por estas tres sesiones terminamos muchas gracias por haberme acompañado espero que lo hayan disfrutado yo un honor haberles podido llevar toda esta información muchas gracias lo que necesiten me escriban y seguramente nos estaremos viendo muy pronto Elisabeth muchas gracias por tu por tu exposición porque fue bastante bastante completa y aparte que un tema bastante entretenido apasionante y se ve que a ti también te te gusta mucho muchas gracias Jorge sí me encanta el tema de la conquista me fascina vamos a dar entonces ahora un pequeño lapso de preguntas dudas consultas sino para ir también despidiéndonos vamos con Mario que está levantando aquí la manito hola Mario le dimos el audio Mario de nuevo hola Mario escuchas ahí sí hola 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 Mario ¿cómo estás? un gusto saludarte un gustazo primero que nada quiero agradecer por la yo me perdí las primeras dos pero los vi en el las charlas que realizaste esta tercera hice todo lo posible para no perderme lo hice bueno muchas gracias super hiper interesante ya agradezco también a los medievales también que pudieron acercarnos un poco más a la cultura vikinga a la cual me considero igual como tú Asatru ¿ya? muy bien quiero hacerle una pregunta con respecto a la segunda sesión no sé si podré sí cómo no decime mira con respecto a la a la runa sabemos todos que son 24 pero cuando uno tiene su juego de runa tiene que ser 25 24 que están dentro el tema de la runa blanca la runa de mística esa en realidad se creó ahora hace poco el original futar porque eran siguiendo los tres vamos para que cambie el chip me pongo el chip del segundo el futar del 24 el futar antiguo está formado por tres jaetires que son de a ocho y cada una empieza en el nueve por eso si fueran 25 originales se rompería eso la runa blanca se tomó en realidad desde hace poco se le decidió como sumarla al futar antiguo porque era como la que incluía la fuerza de las 24 runas en una pero originalmente no pertenecía pero ¿por qué no? se puede quedar no le hace mal a nadie eso era claro eso quería aclarar un poquito y saber un poco más con la runa blanca o sea con la la runa de Odín la idea o las runes más modernas de hoy en día quisieron formar una runa que englobara la fuerza a las 24 en una entonces en cualquier tirada salía la runa blanca no tenía ni derecho ni revés era la poderosa era una buena señal directamente significaba algo positivo que Odín estaba en la tirada impecable gracias por la aclaración te pasa Elizabeth un gustazo enorme y muchas felicitaciones para ti muchas gracias por todo gracias un gusto conocerte muchas gracias Mario a ver si alguien tiene alguna otra duda o consulta que nos levante la manito que comente también puede dejarla después por el fanpage Elizabeth también puede responder por después yo les contesto mañana contesto todo chicos no hay problema una hora cuarenta estuvo dando en una cátedra sobre los distintos hoy perdí el reloj no dije atrás no porque me me imagino no pero está bien porque eh aprendimos bastante un tema bastante fascinante faltó ir más sí en otro ya directamente ir más a la parte naval la estrategia de batalla pero si ya no íbamos ahí estábamos de las 2 de la mañana mira así que esta la dejamos para Elizabeth tú estás escribiendo una trilogía sobre los sobre los nórdicos ¿cierto? ya la escribí la trilogía de Easter ya se escribió hace ya varios años ahora estoy trabajando en otra historia ya también una investigación que ya llevo unos 12 años ya también ahí con otros puntos de vista pero sí la trilogía Easter trata del cruce a América que yo les comentaba hace un ratito que por eso me fascina tanto a mí lo que fue el cruce de Noruega a América porque es tan rico y fue tan secreto porque fue y estuvo involucrada con muchas mujeres también que eso también en lo nórdico hoy porque no fuimos mucho a la batalla pero la mujer iba adelante también y tenía su responsabilidad igual que el hombre eso que lo vimos en la primera para Mario que me decía recién que no la vio la igualdad la igualdad entre el hombre y la mujer en el campo de batalla inclusive muchas veces preferían que las guarniciones femeninas fueran adelante no porque ellos tuvieran miedo seguramente sino porque confiaban que las Nornas las protegían y las Valkirias entonces por eso por ende ellas iban adelante muchas veces eso lo vamos a ver en otro momento en alguna otra clase sería interesante Elizabeth sería interesante que que pusieran el mismo Facebook puede ser en uno de tus tres videos o en los tres el enlace para poder adquirir porque me imagino que habrán envíos internacionales de tu sí sí se puede conseguir en papel o online de las dos formas ah genial maravilloso entonces aprovechamos también el book trailer si lo quieren ver búsquenlo como easter entre fiordos y runas por Elizabeth Ray y ahí está el book trailer que es como una mini peliculita de la primera parte así se enganchan y van a ver qué lindo que es genial bueno Elizabeth no hay más preguntas veo cualquier cosa me escriben después no hay ningún problema o deben tener toda la cabeza así de antinformación sí felicitaciones y agradecimientos en Facebook y nosotros ya vamos dándole fin a estas jornadas yo te voy a compartir Jorge Jorge gracias a vos por haber formado esto para todos ha sido un honor para todos muy buena idea y que se repite el año que viene porque ha sido un éxito y saludo a todos los colegas ha sido un honor participar en tu correo ya está este este pequeño certificado muy humilde y con que hermoso muchas gracias parte de la página y claro la idea es repetir el próximo año la jornada de hecho lo que dice Elizabeth es muy bueno porque a pesar de la distancia pudimos compartir mucho con entre nosotros los los expositores sí ha sido muy rico increíble fue fue bueno eso como no realmente genial así que agradecido de ti Elisa con tu entusiasmo por tu entrega también por compartir todo lo que lo que sabe o parte de lo que de lo que maneja con nosotros que nos gustan mucho estos temas ya entonces ya vamos a ir cerrando las jornadas vamos cerrando las jornadas que tuvimos treinta y dos sesiones aproximadamente hubieron cinco minicursos hace poco vimos también el final del imperio bizantino unos cursos de música que salieron por ahí la volgata Vicente que nos nos sorprendió con su con sus clases de canto gregoriano que también cantaba en las presentaciones entonces vivimos varios momentos muy buenos así que yo particularmente me siento súper agradecido por la disposición también por la gente la la el hecho de seguirnos ya sumamos aproximadamente unos cinco mil seguidores más a la página el fanpage así que nos sirve eso para seguir difundiendo porque para que toda la gente lo sepa detrás de medieval.cl no hay absolutamente ni un peso ni una inversión de algo no hay ni un lucro solamente está la pasión de un medievalista que ama la historia medieval y un historiador medievalista que ama la historia medieval valga un poco la redundancia pero es con mucho cariño esto y pronto se vienen más sorpresas porque se descansa un poco en la página y después seguimos con otra sorpresa con ferias en este momento virtuales porque no podemos organizar algo físico a pesar de que tenemos varias cosas físicas pendientes por el tema de la pandemia pronto se viene nuestra revista Hereticus el tomo 4 que ya va a salir estamos trabajando en la edición también para el tomo 5 que has invitado a publicar muchas gracias me encantaría y bueno ir cerrando ya veo que están haciendo algunas preguntas también un agradecimiento aquí en el fanpage Inu Chan te agradece a Elizabeth porque estuvo en sus tres sesiones y ahí te gracias que tú también le vas a poder responder por el fanpage si no hay problema ustedes lo que necesiten me escriben ahí o en el facebook mío y yo contesto todo no hay problema muchas gracias entonces Elizabeth muchas gracias Mario por tu intervención también y a todos los que estuvieron presentes en las jornadas damos por cerrada yo creo que por lo menos lo que va del año están siendo las jornadas medievales más grandes que se han hecho por lo menos en esta plataforma virtual así que agradecimientos y vamos a dejar de compartir muchas gracias a todas las personas entonces que están gracias gracias gracias